Ok, tenemos una jugada grande para esta noche. Voy a enseñar cómo colocarla. Si van a Invierta en Deportes, ahí pueden abrir su cuenta, hacen registrarse. Después que registran, pueden depositar en línea o a uno de los centros. Lo primero que tienen que registrarse para tener un número de cuenta y cuando ya llegan al centro, solo tienen que depositar. Que pueden ver, hay más de 100 agencias en Latinoamérica, dependiendo del país. En Venezuela, Perú, México, Guatemala. También en Guatemala tienen bastantes. En Honduras, en República Dominicana. Pero lo primero que quieren ir es a Invierta a Deportes y registrense. Que es muy fácil registrarse. Solo tienes que poner muy rápido y fácil. Llenan sus datos, registrarse y les van a dar un número de cuenta. Con ese número de cuenta ya pueden depositar. Y después uno entra, por ejemplo aquí, para entrar a la cuenta. Aquí estamos jugando. Nosotros damos la recomendación todos los días. Si miren, ya tenemos hoy, voy a poner Basketball. Y vamos a jugar NBA. Y en NBA, si bajamos aquí, vamos a buscar el juego de Houston. Y vamos a jugar Houston contra Detroit. Va a ganar Houston. Y estamos con los tres puntos y medio. Hacen así, click. Hacen continuar. Menos tres y medio quiere decir que Houston está favorito por tres y medio. Quiere decir que si apostamos con Houston, tiene que ganar por lo menos cuatro o más puntos. Porque cada juego tiene su línea de pendiente. Y aprendiendo a leer esa línea, cómo se mueve esa línea en las jugadas. El error que hacen muchos, creen que las apuestas son, oh, porque este equipo es mejor que el otro. Las líneas son los que te dicen a dónde está yendo el dinero grande. Y eso es lo que uno sigue. No tratas de escoger tu equipo favorito o que este equipo le va a ganar al otro. Porque es mejor, ese es el error de novatos y por eso pierden dinero. Tienes que saber leer estas líneas. Así que aquí ponemos, y de ahí por ejemplo si quieren poner 50 dólares, y esto es una cuenta real, voy a poner aquí Risk. Aquí pones para ganar, to win o arriesgar. Y puedes cambiar la plataforma a español. Ok, en los settings, que es aquí en los settings, ok. Y haces continuar y pones confirmar tu apuesta y ya está puesta la apuesta. Así que si Houston gana, automáticamente te lo depositan a tu cuenta. Puedes ir aquí a OpenBets. Estas son las que tengo abiertas para esta noche. Todos los días tenemos entre dos a cuatro recomendaciones. Este fin de semana estén listos porque tenemos una súper recomendación para el domingo. Ganar bastante dinero con los de fútbol americano. Casi un 99.9% de ese test. Con los dos juegos que vamos a tener este fin de semana. Éxitos. Y nos vemos. Esta es la forma. También para depositar pueden ir aquí a Cashier. Y lo pueden hacer en línea. Si no quieren ir a una agencia o si están en un país que no tiene agencia, pueden depositar. Pueden ver ahí por Local Wallet, con Visa, con Bitcoin, Mastercard. Hay tantas opciones para depositar aquí. Así que éxitos. Ganen dinero esta noche con Houston. Y nos vemos en la próxima recomendación.